Información en vivo desde San Luis, exactamente desde el terminal terrestre Yerbateros, el cual hay que precisar luce prácticamente vacío. Son cerca de 20 personas las que se encuentran esperando, aguardando la salida de su bus con dirección hacia el centro del país. Hemos conversado con algunos de ellos, Manuel, y nos han indicado que el precio se ha estabilizado, costando entre 20 y 30 soles, lo que suele ser el precio habitual en este terminal terrestre, que es el punto de partida a destinos como lo vendrían siendo Jauja, Tarma, Huancayo, Oxapampa, San Ramón, La Merced, entre otros. Vamos a conversar con algunos usuarios. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para Exitosa, coménteme, ¿hacia dónde está viajando? ¿Cuánto le ha costado el pasaje? 30 soles. ¿El precio habitual? El precio habitual. A veces está 25, pero por ahí varía. O sea, no ha subido ni ha bajado. Ahora, caballero, coménteme, ¿usted está viajando con motivo de Semana Santa? No, no, no. Más bien he venido acá a Lima a esperar a mis familiares. Ahora estoy devuelto para Jauja. Está regresando a Jauja. Y cuénteme, ¿cómo ha pasado usted la Semana Santa? ¿Ya ha hecho quizás el recorrido de las iglesias? ¿Tiene algún tipo de tradición? No, todavía en la actualidad no, nada. He venido un rato, un maestro, mi familia, la ciudad, y ahora estoy devuelto para Jauja. Perfecto, caballero. Muchas gracias. Caballero, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? Ahora, para Exitosa, coméntenme un poco, ¿usted para dónde está viajando? Jauja. Sí, sí. ¿Usted también ha venido con motivos familiares o religiosos? Sí, igualmente, para visitar a unos familiares acá y le paso ya a regresarnos ahí a Jauja. ¿No ha tenido tampoco problemas con el pasaje durante estos días? No, casi normal. Ya ya hemos venido también con 25 soles y ahora estamos devuelto con 30 soles. O sea, casi normales. Pero a veces, a veces sube también, pero en esta oportunidad está barato. Está cómodo. Perfecto, caballero. Muchas gracias. Caballero, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? Para Exitosa, coméntenme, ¿para dónde está viajando? Yo me voy para la ciudad de Jauja. También para Jauja. ¿Ha viajado con motivos religiosos o quizás para ver a la familia? Por ver a la familia. ¿Cómo sería hablar? Aprovechando esa oportunidad. ¿Y esa oportunidad quizás no ha aprovechado en realizar el recorrido a las siete iglesias? Ah, claro, también. La tarde fue... Sí. ¿Junta a su familia? Sí. ¿Usted ha tenido problemas con el pasaje? No, ninguno. Sí está cómodo el pasaje. ¿Tanto de ida y de vuelta? De vuelta, ¿cómo será? Pero de ahora de ida está, Benchín, Sosa, Nacional. Muchas gracias, caballero. Es importante señalar, Manuel, que por lo general durante el feriado largo de Semana Santa y otros días festivos, como se realizan una gran cantidad de viajes al interior del país por parte de ciudadanos que buscan ir a otros puntos de nuestro país, se genera una alta demanda y por lo general, tanto en el terminal del Terrestre Yerbatero como en otros, se termina incrementando el precio. Al día de ayer, el costo del pasaje en este mismo terminal se había duplicado entre 40 y 60 soles. Sin embargo, al día de hoy ya se ha estabilizado prácticamente por completo, estando nuevamente entre 20 y 30 soles. Esta es la información que tenemos en vivo para Exitosa 95.5 de la FM, La Voz Integral Perú.